¿Cómo se siente la competencia? Sí, claro, como dices, mi objetivo siempre va a ser ser titular, pero desde el lugar que me toque, los minutos que me toquen, yo trato de mostrar el por qué estoy aquí y mi juego, ¿no? Más que nada. Y sí, como tú dices, la competencia siempre va a ser buena y jugará el que esté mejor. Pues, la verdad yo siempre, bueno, no siempre, pero la mayoría del tiempo he jugado por fuera. Y, pero siempre he sabido jugar por dentro también, es lo que me toca ahora y lo que me está pidiendo el profe. También me siento cómodo, no es una posición que desconozca para nada. Y como tú dices, se han caído mis guales, entonces yo atacando me siento viendo en la posición que sea y marcando qué mejor. Gracias. Sí, como tú dices, yo trato de mostrar en los minutos que tengo, que primero que nada ayudar al equipo, que es lo más importante para mí acá en Tigres. Y sé que eso me va a llevar a selección. Acá también es una vitrina más grande, entonces trato de hacerlo lo máximo en lo que tenga. Sé que después vendrán más minutos y en caso ese de la selección, pues hay que ganar. Yo para mí, el fútbol es ganar y los partidos que nos pongan a veces, no sé si sean, o sea, nos gustaría jugar contra rivales como ahora Alemania. Pero hay que ganar y tratar de hacer buen fútbol, pero para mí lo más importante es que ganen y para que vengan los éxitos.